Por Fox, buscando Berrío, tiene pique, tiene habilidad Berrío, tiene técnica por adentro, llega Ruiz, bien por Berrío, que buen enganche, se le mueve Ruiz, se le ofrece Ruiz, Pecho y, Pecho y, Pecho y, y ahora Mejía, gol, 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 gol... ¡Gols! ¡Golazo de Atlético Nacional de los mejores goles de esta Libertadores! ¡Lo hizo Julián Mejía! ¡Qué jugada de Berrío y de Ruiz! Atlético Nacional, el Verdolaga 1, Libertad 0. ¡Qué pedazo de gol! Y me permití ese silencio para que admiren y disfruten de este enganche y esta definición de un jugador talentosísimo como Mejía. Pero claro, toda la jugada es buenísima. Berrío primero con el esborde por la derecha. Excelente en el movimiento que hace Ruiz. Que primero amaga picar al primer palo, retrocede dejando desagrado al defensor. El pase de Berrío es buenísimo. Ya el gesto técnico de Ruiz bajándole la pelota con el pecho del compañero que llega de frente. y después, insisto, el talento puesto a disposición del equipo y de una genial maniobra para... También más. Bernal. Señores, se viene Atlético Nacional. ¡Gol! 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 De Atlético Nacional. ¡Golazo de Luis Carlos Ruiz! ¡Golazo de Luis Carlos Ruiz! Poniendo Atlético Nacional 2, Libertad 0. Bueno, esto tiene una consecuencia totalmente lógica, directa y natural con lo que estaba pasando en el encuentro. Y que de alguna manera le estábamos contando con Federico Bulos. Tiene la facilidad con la que maniobra en esta acción Atlético Nacional de Medellín. Por supuesto que después hay un muy buen movimiento de Luis Carlos Ruiz. Este último para ir de pie a pie y así dejar en el camino a dos rivales al mismo tiempo. El central que salía y el volante que venía retrocediendo. Pero hay un margen de maniobra que permite la construcción de la jugada, Libertad. Que es hasta llamativo. Sobre todo teniendo en cuenta los jugadores de buen pie que tiene Atlético Nacional. Así lo termina plasmando después Luis Carlos Ruiz. Aprovechando estas ventajas, estas concesiones que le otorgó en la manera de marcar Libertad. Después abriendo el pie, claro. Y pegándole con la parte interna para que la pelota tome la comba buscada. E ingrese junto al palo izquierdo. Parece todo listo, todo dispuesto para que Atlético Nacional ya piensa en los octavos de final. Un gol de Barcelona. Un lío árbol, ¿no? Se lo perdió Barcelona, pero va Atlético Nacional por más. Viene por arriba. Veo, veo. ¡Gol! 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 El Atlético Nacional de Luis Carlos Ruiz otra vez por arriba. Sacó todo el repertorio, ¿eh? De abajo primero. De arriba después. Atlético Nacional 3. Libertad 0. ¡Gol! 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 Los espacios otra vez al descubierto en una defensa de Libertad absolutamente desorganizada, desordenada y nerviosa. ¡Genialidad! En la lectura, en la interpretación y en la puesta en escena de Mejía para ese pase a la carrera. Aquí está el pase marcado. Otra vez el encuentro de dos de los jugadores claves que tiene el partido. Desde la asistencia genial hasta la definición notable por parte de Ruiz, que ya se anota con dos conquistas en este partido y que además con el pecho le había cedido el gol a Mejía. paris díaz se viene Atlético Nacional con Copete ¡Gol! ¡Gol! Gol de Jonathan Copete, de Atlético Nacional 4, Libertad 0. Bueno, y en esta noche en la que todo le sale bien, todo le sale redondo a Atlético Nacional, hasta Jonathan Copete tiene esta posibilidad de hacer esta jugada y anotar este gol de Zurda. Después de enganchar un par de veces, aprovechando su velocidad, pasando por cuanto el jugador de Libertad le salía por el camino y definiendo después con ese toque con la parte interna de su pie zurdo, acelerando, ganando también por propia determinación, aprovechando también las concesiones que otorga este desdibujado Libertad de Paraguay. Lo dicho, hasta Copete también festeja.